Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con este tiempo devocional y estaré examinando dos términos que he mencionado en algunos de estos devocionales. Esos términos están en Mateo capítulo 24, verso 9, y en Mateo capítulo 24, verso 21. Los términos son los siguientes. Entonces os entregarán a tribulación, tribulación. Mateo 24, verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estos dos términos hablan de angustia, un tiempo de quebranto. Y según lo que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 24, Jesús está explicando qué va a suceder después de una serie de señales que él da como evidencia de los eventos antes de que él vuelva por segunda vez. Estas señales son el aumento del engaño religioso, guerras, rumores de guerra, pestes, catástrofes naturales, y dice en el verso 8 que eso va a ser principio de dolores. Es lo que prepara a un dolor mayor. Ese dolor mayor, por lo que vemos en el verso 9 y verso 21, es tribulación y gran tribulación. Y resulta que en el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 6 y hasta el capítulo 19, se ven dos periodos. Uno conocido como la tribulación, donde van a estar los juicios de Dios sobre la tierra, pero también va a estar operando un hombre llamado o conocido como el anticristo. Esto por tres años y medio. Después de esos tres años y medio, este hombre malvado, el anticristo, se revelará hasta el mundo y pedirá adoración. En ese punto, los judíos reconocerán que aquella persona que se revela como el anticristo y pide adoración no es el líder que ellos esperaban y huyen a los montes. Entonces, se presentará una persecución para el pueblo de Israel y se intensificarán unos juicios divinos, como lo vemos en Apocalipsis, a partir del capítulo 13 en adelante hasta el 19. Eso es conocido como la gran tribulación. Eso también lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 12, y en el libro del Apocalipsis. Entonces, mi querido amigo, con esto quiero dejarte en advertencia de lo siguiente. Vendrá un tiempo, antes de que Jesús venga por segunda vez, donde el mundo va a experimentar un periodo de tribulación y uno de gran tribulación. Ahora, pestes, catástrofes, juicios, tiempo de angustia en el mundo y el hombre, entonces, será juzgado por rechazar a el Hijo de Dios, a Jesucristo. La invitación para nosotros ahora es a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Es la garantía para que nosotros podamos ser librados de la ira de Dios, como lo explica el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 51 en adelante. Así que, mi querido amigo, reconoce a Jesús si no lo has hecho con urgencia, predica ese evangelio si ya lo conoces, porque vienen tiempos angustiosos para todo el mundo. Y solo aquellos que hayan reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador podremos ser librados de tremenda angustia. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.